Quería Javerot, querido Javerín, hay un desarrollo muy interesante en la vida de Yushalayim. Ustedes saben, Yushalayim tiene una población de tres sectores. Está el sector árabe, que es un tercio de la población. Y los dos tercios de la población judía, yo diría que casi un tercio es religioso, y un tercio no lo es. Todos estos últimos años, el grupo religioso fue presionando para que haya mayor observancia oficial en la ciudad, como por ejemplo pelear de que no esté abierto el parqueadero de Mamila, que los cines no estén abiertos. Y eso trajo como consecuencia que el grupo no religioso en Yushalayim estaba como, por un lado, discriminado en Shabbat, y estaba aburrido, no tenía que hacer. Algunos se escapaban a Tel Aviv o a otros lados, pero si uno no es religioso y no va a la sinagoga, no tenía que hacer en Yushalayim. Y el nuevo alcalde, Liel Barca, instituyó una serie de programas, y hay un movimiento detrás de estos programas que se llama el movimiento de Jerusalén, y una de las grandes obras que hicieron, escogieron la primera estación de tren, que se había construido en el siglo XIX, fines del XIX, los turcos la construyeron, hasta Hanar y Yonar, y convirtieron toda esa zona, eso que era cerca del Moshavá Germaní, cerca del Ganapahamón, convirtieron toda esa zona en zona de recreación, con un recorrido para ciclas, ciclorrutas de 7 kilómetros, salas abiertas para conciertos, y repentinamente, en esa zona que está alejada de los barrios religiosos, hay muchísima vida en Shabbat, muchísima vida, conciertos, conferencias, actividades deportivas, y esto, de alguna manera, es un ingrediente más para evitar el éxodo de los no religiosos de Jerusalén, porque estaban realmente discriminados, entre comillas, sin plan, y eso daba pie a que mucha gente, del grupo original, no religioso, considerara irse a vivir a otro lado. Y eso es, ese parque quedó hermoso, con muchísima actividad, lleno todos los Shabbatot, gracias a la labor de la alcaldía, junto con la Nua Hayerushalmit. Quiero desearles a todos, un Hak Shmini Atseret, y Hak Simchat Torah Sameach, y que realmente puedan participar en todas las actividades que la comunidad ofrece en estos días.